Las revisiones que se harán a las finanzas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JUMAPA, obedecen al hallazgo de diversas irregularidades cometidas en el ejercicio de los recursos públicos durante la gestión de Arturo Gómez Villegas como director, y no a una represalia en su contra por la inconformidad legal que presentó para exigir un mayor finiquito. Así lo manifestó la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez, quien en posterior rueda de prensa refirió que el Consejo Directivo del Organismo Hídrico le remitió un listado de acciones no autorizadas y reportadas, pero no realizadas, superiores a los 56 millones de pesos, de los que más de 48 millones ya fueron pagados y que impactaron negativamente en el número de acciones que se realizarían durante el año, en la compra de equipamiento y en la contratación de personal temporal y para plazas vacantes. Ejecución de conceptos de obra sin justificación técnica, conceptos de obras estimados y autorizados que en la realidad no fueron ejecutados, conceptos fuera de catálogo, que fueron solicitados sin un trámite y también con falta de respuesta, falta de aplicación de penalizaciones, falta de pago de algunas estimaciones, falta de finiquitos, falta de cierres administrativos, pagos de obras ejecutadas en ejercicios anteriores sin reconocimiento contable del pasivo, pagos de obras ejecutadas en ejercicios anteriores sin partida y suficiencia presupuestal, ampliación también de obras sin convenio, por lo cual solicita la presidenta y que acordó esto obviamente el consejo, mi respaldo en la solicitud para que se practique una auditoría integral al organismo operador. Por ello, dijo Paniagua Rodríguez, este miércoles se hizo entrega del documento de solicitud de la auditoría integral ante el Congreso del Estado de Guanajuato para que se inicie con los trámites administrativos correspondientes, aunque la alcaldesa señaló que los responsables en el tema serán determinados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, subrayó que o la Contraloría Interna de la Jumapa o el Contralor Municipal José Luis Nájera Redondo, agregó que igual que en el caso del desfalco en el DIF detectado en el 2015 y del que el exdirector administrativo del área, José David Baeza, permanece en prisión, en este caso se aplicará la ley sobre quienes resulten responsables. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.